La mejor oferta de internet de alta velocidad está en Canet. Un giga simétrico de fibra óptica, línea móvil con 40 gigas y un smartphone de regalo por 30 euros al mes. Llámanos al 941-544-708. Entra en canet.es o visita nuestras tiendas. La mejor oferta en Canet. La fibra óptica de La Rioja.